¿Con quién estoy viviendo? Sí, eso es lo primero. ¿Con quién he tenido contacto en cuánto tiempo? En las 48 horas previas a que aparecen los síntomas y si no tienes síntomas a que te hayan hecho la prueba. O sea, 48 horas previas a que yo tenga síntomas. Sí, o si no tienes síntomas a que te hayan hecho la prueba. Y yo os debería decir con quién he estado, dónde he estado... Exacto, siempre que sean personas con las que has estado más de 15 minutos, a menos de 2 metros y sin mascarilla. Quiero decir, si usted ha estado en un taller y has estado con el mecánico, con tu mascarilla, él con su mascarilla no... Eso no es contacto susceptible de... Exacto, o si he estado con un amigo 5 minutos tomándome un café y prácticamente no me he quitado la mascarilla, en principio tampoco se considera contacto estrecho. Y los compañeros de trabajo tampoco deberían ser contacto estrecho, porque para eso estamos todos a más de 2 metros con la mascarilla. Cédricamente. Ahora, lo que cada uno haga su trabajo es responsabilidad suya y de la empresa. Pero en principio, los compañeros de trabajo, igual que nosotros, entre nosotros, tampoco somos fantasmas.